Hay unos datos políticos y volvemos a conversar. Está con Rosendo Fraga. Bueno, vamos a hablar de los datos políticos. Hay tres. El primero, si tuviéramos que titularlo, se acercan. ¿Quiénes se acercan? Julio Cobos y Hermes Biner. Ustedes saben que FAPUNEN es un movimiento político que está sufriendo muchos embates internos y externos. Julio Cobos principalmente cree que hay que nombrar rápidamente una candidatura para comenzar a perfilarse y ordenar las filas. Y él estaría los próximos días, y Biner también, en anunciar una fórmula entre los dos. ¿En qué orden? Esa es la discusión. Cobos-Biner o Biner-Cobos. Esta fórmula representaría lo que es, yo diría, el eje más fuerte de quienes fundaron el FAPUNEN, y es tratar de ir hacia adelante sin ningún tipo de alianza a nivel nacional. Ni Macri, ni Massa. Segundo título, parece casi de telenovela, Lo que me pida. ¿Quién habría dicho esto? O en realidad, ¿quién dijo esto? Se lo dijo Gabriel Amiquetti a un dirigente nacional del PRO. Ustedes saben que el PRO está en una discusión política interna. Mauricio Macri quiere que Gabriel Amiquetti lo acompañe en la fórmula presidencial. Gabriel Amiquetti quiere competir por la jefatura de gobierno un puesto, al menos desde el PRO, que estaría destinado a Rodríguez Larreta. Hubo una conversación entre el dirigente del interior y Gabriel Amiquetti. Yo no, yo estoy con Macri, yo voy a hacer lo que Macri me pida, lo que Mauricio me pida. Buena acogida. Sin embargo, 24 horas después, sorpresa, a través del Facebook, Gabriel Amiquetti cree que lo mejor para ella y para el PRO es que ella sea candidata a jefa de gobierno. Bueno, ¿en qué quedamos? Se preguntan las cercanías de Macri que creen que las cercanías de Amiquetti están alborotando políticamente demasiado. Y el título final tiene que ver con uno de los temas que estábamos hablando recién con Daniel Santoro y Dante Sica, que es el tema de las naftas. Y el título es solo un poquito. Hubo una fuerte discusión entre Miguel Galucio, presidente de YPF, y Axel Kicillof, el ministro de Economía, acerca de rebajar o no las naftas. Galucio pronosticaba un mal momento del petróleo en el mundo y tuvo razón. Y Kicillof decía, bueno, acá lo que hay que hacer es cumplir un objetivo político, rebajar, la expectativa de la gente, pulseada, intervención de la presidenta, y entonces se quedó todo en qué? En un 5%, apenas. Muy poco en relación a lo que la nafta aumentó este año y muy poco también para rebajar la inflación, la influencia sería un 0,2%. Daniel, ahora vamos a tener la oportunidad de charlar con Rosendo Fraga, a ver cómo ve un analista político este año que termina y el que viene. Rosendo Fraga, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo termina políticamente el año? ¿Cómo termina, yo diría, no es cierto, políticamente el año? Para mí termina, no es cierto, con el gobierno, con la presidenta, como siempre, redoblando la apuesta. Pero con señales, con señales de que ese redoblar la apuesta cada vez se enfrenta más, ¿no es cierto? Más resistencia. Más resistencia, ¿no es cierto? En este punto. Y si yo eligiera un punto, un tema para plantearismo, esto es lo que está pasando dentro del oficialismo, ¿no es cierto? Yo creo que claramente la presidenta no quiere que se pre-consagre ningún candidato oficialista, ¿no es cierto? Por el mayor tiempo posible. Esto significa tratar de que la candidatura oficialista se define en los pasos de agosto del 2015, ¿no es cierto? De manera determinada. Esto ha significado muchas señales de la presidenta en las últimas tres semanas de toma de instancia del señor y de impulsar un cierto otro candidato. Acá la gran cuestión es, hasta ahora la presidenta ha sido muy eficaz en evitar la pérdida anticipada de poder. Ahora, entramos en el último año, y el desafío va a ser más grande en este sentido. ¿Dani? No, yo, tu dato me parece muy importante. Charly habló del programa diciendo que tenía, conoció una encuesta que dice que hay una caída, la imagen positiva de la presidenta, por los casos de corrupción, el caso de Otesur, el caso Báez. ¿Tus encuestas eran lo mismo? Mirá, yo te digo que la opinión pública se divide en tres tercios. Un tercio siempre va a estar con el gobierno. Un tercio nunca va a estar con el gobierno. Y después hay un tercio fluctuante, que es el que termina realmente definiendo. Entonces hay una gente que dice, mirá, la corrupción no importa. Cuidado, la corrupción te puede volcar 4, 5, 6 puntos del tercio fluctuante. No sé si, claro, exactamente, la gente dice, mirá, no, no, cuidado, te vuelca 5, 6 puntos del tercio fluctuante. Entonces sí, yo te diría que sobre ese tercio fluctuante que va y viene, que es el tercio menos definido, pero es que es el que define, el tema de corrupción sí influye. No significa que influya 10, 15 o 20 puntos, pero 5 o 6 puntos del tercio fluctuante se mueven por ese tema y es lógico, la hipótesis... El margen está ajustado. Claro, y es la hipótesis de que en los últimos 45 días, 30 días, esto haya caído por esta razón. Ahora, de continuar esta ofensiva judicial, que todo prevé que va a continuar, y de continuar la ofensiva presidencial, digo, va a haber chispas el año que viene y este tema lo ves todavía en el candelero, corrupción, gobierno, justicia... No, este tema va a estar más, no menos. Va a estar más, no menos. Va a estar más, no menos, yo creo, primero por una situación política. Es un año donde el gobierno va a enfrentar a una situación políticamente más difícil porque se acerca el final del mandato de Cristina. Segundo, hay, paralelo a esto, un conflicto, ¿no es cierto?, entre la justicia o algunos jueces y la presidenta que no va a disminuir, va a aumentar por ambas partes. Y tercero, bueno, está el discovery, que en los Estados Unidos la justicia de segunda instancia de Nueva York ha confirmado, con lo cual vamos a tener otro ámbito, pero convergente... Recordemos a la audiencia que ese fallo discovery le permite a los fondos buitres buscar todos los bienes del Estado argentino en Estados Unidos, relacionados con el Estado argentino, cuentas bancarias, propiedades, y que van a poder avanzar. Si hay una huella financiera en estas 123 empresas armadas en Nevada, empresas fantasmas de Báez, va a aparecer con ese fallo. No, concretamente, le pueden pedir a cualquier juez de Estados Unidos. Información sobreviene del Estado argentino, funcionarios y exfuncionarios, ¿no es cierto? Ahora, entonces, lo que hay que ver es lo que surge de acá, como lo va a procesar la justicia argentina, que es el otro tema. Entonces, creo que este tema va a estar más presente el año que viene. Bueno, también Cristina Fernández debería, no sé si le va a quedar el poder o no, designar, decir, inclinarse por... Queda el tema del candidato del oficialismo, que no es menor, ¿no? Yo creo que ella va a tratar de que el candidato del oficialismo surja de las PASO de agosto. O sea, vos ves PASO. Yo veo PASO y creo que de esta manera lo que va a lograr ella es postergar, casi hasta la elección... Para Scioli es como una agonía esto. Para Scioli es como una agonía. Bueno, pero, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que las últimas semanas lo que hemos visto son señales, ¿no es cierto? De Cristina, muy cerca de Randazzo, alguna señal cerca de Domínguez. Hay carteles ahora de Julián Domínguez con Cristina por la calle. Entonces, me parece que la estrategia de ella, yo diría que en esto es clara, si le va a funcionar o no lo veremos, pero ella lo que va a buscar es llevar hasta lo más lejos en el año posible la definición de la sucesión. Vamos a tener en agosto, vamos a tener elecciones internas dentro del Frente para la Victoria entre Scioli, entre Julián Domínguez, entre Randazzo. Imaginás que van a ir... Y me olvidaba. Yo calculo que van a ser dos, finalmente. Calculo que va a ser Scioli y un candidato masquinerista, digamos. Calculo que esto lo van a cerrar. Pero bueno, son conjeturas, ¿no es cierto? Porque son cosas, faltan ocho meses, muchísimo tiempo en política, y en esto muchas cosas pueden pasar. ¿La Presidenta va a negociar los candidatos a diputados nacionales? ¿Ese es el interés? O sea, aparte de postergar esto hasta agosto para que ella no sea el pato rengo demasiado pronto, ¿no? Como se dice en términos políticos. Ella va a querer decir, bueno, vos vas de candidato, pero dame cinco o seis diputados nacionales. Dame todo. Yo creo, claro, yo creo, el vicepresidente... Claro, porque si yo... Qué moderado que yo... Yo creo que... Yo creo que, mirá, la frase clave para entender la estrategia para mí del oficialismo, la dio, lo hemos conversado alguna vez con vos, el 13 de septiembre, Máximo Kine en su único discurso político, en argentino yo. Por el cual dice la Presidenta que lo atacan. Dice, ¿qué dijo él? Si perdemos la elección, entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. Y las reformas que hemos hecho van a ser irreversibles, porque vamos a mantener el poder. Yo creo que esto es clave para entender hacia dónde va, ¿no es cierto?, el gobierno. Ahora, el hecho que haya aparecido el nombre de Máximo en estas investigaciones, en realidad entonces es muy complicado para ese proyecto. Está bien, yo creo que, es decir, el nombre de Máximo, ¿no es cierto?, es inevitable y que aparezca en... Porque esto también es una batalla política. Pero además porque los buitres van en esa, ¿no es cierto?, en esa dirección. Es casi un manual de los buitres siempre atacar o ir sobre la familia, porque es lo que al presidente lo hace, ¿no es cierto?, negociar. Creo que con esto se han equivocado y que Cristina no negocia. Es correcto, es decir, el 24 de noviembre, cuando Cristina vuelve de su enfermedad de convalescencia y dice, en la Cámara Argentina de la Construcción, no voy a acceder a la extorsión ni de los buitres financieros ni los caranchos judiciales. Esa es una frase política clave. Después de esto, y yo creo que es una definición política muy importante por parte de ella no negocia, aunque Máximo va a estar en el centro de la disputa y del conflicto. Menem dijo, antes de dejar la presidencia, que llegó a Papa, no vuelve a ser obispo, ¿no? Sin embargo, tuvo que ser. Sin embargo, asumió como obispo. Rosendo, ¿vos te imaginás que la presidenta va a aceptarse candidata al Parla Sur para tener fueros parlamentarios? Yo creo que sí. Todo este esfuerzo de establecer, modificar el Código Electoral para que el Parla Sur elija a su legislador de forma directa, claramente va en dirección de abrirle a Cristina esa posibilidad. Donde además vos tenés el fuero interno y la inmunidad diplomática externa. Cuidado que el Mercosur le da a sus legisladores inmunidad diplomática, no le da fuero, le da inmunidad diplomática. A su vez, la ley nuestra le va a dar fuero. O sea que es un blindaje. Para los legisladores doble. Yo estoy convencido que esa posibilidad está y que forma parte de la estrategia del oficialismo y que en última instancia todavía están definiendo si va a haber paso o no para el tema de los legisladores. ¿La salud de la presidenta es un factor a tener en cuenta en este año que viene? Es decir, yo creo que los imponderables son esos factores que en política son imponderables por lo que podemos ponderar o calcular. La salud de la presidenta es un imponderable, ¿no es cierto? Es algo que puede afectarla, puede no afectarla. Los efectos de la inflación en el campo social yo creo que también son imponderables. Los efectos políticos que generen las investigaciones, ya sea en los Estados Unidos o los de acá, también son imponderables. Son esos factores que, ¿no es cierto?, pueden generar escenarios que a lo mejor no están previstos. Nos queda un minutito, Dani, ¿querés aprovecharlo? Máximo Kirchner nació en La Plata. ¿Vos lo ves candidato a diputado nacional por la provincia o candidato a intendente de Río Gallegos? Esto es una conjetura, no es información. Yo creo que Máximo Kirchner probablemente va a terminar siendo primer candidato a diputado nacional en Santa Cruz. Sí, porque como intendente de Río Gallegos no le va. Pero ya en Santa Cruz. Primero que creo, la medida en que, vos fijate, que la vemos a la Presidente armándose, armándose un blindaje, un doble blindaje, ¿correcto? Máximo está en el centro de la disputa, ¿no es cierto? Yo calcularía, ahora, ¿cuál es la mejor posición para defenderse políticamente? Diputado nacional por Santa Cruz. ¿Dónde, aunque el oficialismo pierda, el primer diputado nacional sale? Rosendo, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Feliz 2015. Igualmente para ustedes. Daniel, no sé cómo agradecerte, la verdad, ha sido una participación muy valiosa, tenía un muy buen año y seguramente nos reencontraremos. Con mucho gusto, aquí estaremos. Daniel Santoro, gracias. Terminamos acá esta edición de 14 días, la última de 2014. Igual nos reencontramos el domingo que viene a las 9 de la noche. No se olvide, yo lo voy a estar esperando. Que pase una buena semana. Feliz 2015.